mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal el día de hoy el presidente andrés manuel lópez obrador al mal tiempo buena cara de eso vamos a hablar del huracán este que está ya en territorio nacional el día de hoy el presidente informa que todo el gobierno está listo para actuar en caso de ser necesario ante la llegada esta mañana del huracán grace a costas de quintana roo el huracán llegará a veracruz entre el viernes y el sábado señaló protección civil en la zona se han desplegado acciones para protección de la población por parte de la marina y la sedena respecto al próximo regreso a clases presenciales el 30 de agosto se informa que es un proceso de trabajo entre maestros padres de familia y los gobiernos estatales bajo la dirección del gobierno federal hay buena actitud y se recuerda que el regreso a clases presenciales es necesario y no es obligatorio por su parte el representante del fondo de naciones unidas para la infancia por sus siglas unicef fernando carrera participó informando a la población que el regreso a clases es un desafío mundial el cierre de escuelas ha afectado de manera significativa a niños y adolescentes también se destacó que por el confinamiento la violencia familiar aumentó en un 24 por ciento que son máximos históricos durante 2021 la titular de la comisión nacional de derechos humanos en la ciudad de méxico menciona que se realizó una encuesta que arrojó que siete de cada diez niños y niñas quieren regresar a clases esta información presentada el día de hoy se derivó de la incertidumbre y preocupación de un sector de la población por el regreso a clases la afectación es muy grande y los riesgos ahora con la vacunación han disminuido significativamente el presidente el día de hoy subrayó la urgente necesidad de una reforma electoral convocará expertos en la materia y presentará una reforma electoral integral en donde se modificará al ine y al trife con el fin de que la población ejerza su libertad consolidando una auténtica democracia desterrando así la posibilidad de fraudes electorales finalmente el presidente agradeció a la un gobernador de banxico que será reemplazado por arturo herrera en algunos meses por respaldar la decisión de utilizar los recursos del fondo monetario internacional para pagar deuda externa esto beneficiará a la hacienda pública al reducir el pago de intereses a mí me importa ver la economía popular entonces el salario mínimo a pesar cuando llegamos alcanzaba para seis kilos de tortillas lo hemos incrementado bastante como nunca en 30 40 años se había hecho y ya alcanza para dos kilos más para ocho kilos esa es mi manera de medir son mis parámetros pero también ayer la bolsa de valores en méxico creció desde que estamos nosotros en el gobierno el incremento a la bolsa de valores está por encima del 20 por ciento se acuerdan cómo metían miedo de que iba a haber fuga de capital de que iba a haber devaluación no se devalúa el peso no sucedía esto desde hace 50 años o sea sí estoy de presumido ya no va a alcanzar para érica es mucho tiempo ya nos pasamos dejamos a érica para mañana dónde está érica para mañana abres y apuntan aquí por favor ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario la conferencia del presidente andrés manuel lópez obrador en cinco minutos o menos no